En esta fecha especial, la familia Diris Limasur celebra la Navidad con gratitud y compromiso. Es por ello que me dirijo a ustedes, a nuestros profesionales de la salud, quienes han dedicado sus días y noches a la noble causa de cuidar y proteger la salud de cientos de familias a lo largo de la jurisdicción de Diris Limasur. En esa Navidad recordemos que la solidaridad y el cuidado son los pilares de nuestra labor. Hemos alcanzado metas, superado desafíos y trabajado juntos para mejorar la salud de nuestra comunidad. El trabajo como tribu y la empatía que desarrollamos entre nosotros fue la luz que guió a esta oficina durante el año 2023. Y miramos hasta el próximo año con un compromiso renovado. Juntos continuaremos construyendo un camino de salud y bienestar para todos. En nombre de la Diris Limasur les deseo a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. En la Diris Limasur del Minza, siempre trabajamos por tu bienestar. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.